En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el secretario de Salud Jalisco, Antonio Cruz Esmada, convocó a los médicos de primer contacto, enfermeras y familiares de adultos mayores a que estén alertas en la atención de pacientes con el fin de detectar la enfermedad en etapas tempranas para una mejor calidad de vida. Para ello, se realizó un foro en el que el sector salud, pacientes con Alzheimer y familiares revisaron los avances en los tratamientos y protocolos de atención. Esto nos preocupa y a la Organización Mundial de la Salud le preocupa de manera importante. Por eso es importante este tipo de foros en donde los profesionales de la salud y los afines de la salud y los cuidadores día a día nos capacitamos para poder atender de manera más temprana a este tipo de pacientes. Definitivamente sabemos que es una enfermedad que es progresiva, pero detectarse en la etapa temprana tiene una mejor calidad de vida del paciente, una mejor perspectiva de poder cohabitar y convivir con sus familiares, en su entorno. El secretario Antonio Cruz Esmada precisó que en México se tiene el registro de 800 mil pacientes con Alzheimer, pero que el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud es que para el 2030 la cifra incremente casi un 100%. El Alzheimer es la principal causa. La Organización Mundial de la Salud lo ve como un problema grave. Hoy día a nivel mundial hay más de 47 millones de personas con algún tipo de trastorno de demencia y el 60-70% son del tipo Alzheimer en sus diferentes etapas, que se consideran tres etapas. Pero lo más alarmante es que en la curva de envejecimiento que hoy día empieza a invertirse en la pirámide poblacional, incremento de la longevidad, genera un panorama para el 2030 de esos 47 millones que tenemos a cerca de 75 millones de pacientes. C7 Noticias